Hoy quiero invitarle a descubrir el Valle Espíritu. Este valle, situado en el sur de los Pirineos Orientales, está compuesto por 10 comunas y un entorno natural único, entre mar y montaña. Pero el Valle Espíritu es mucho más que un hermoso paisaje. Es una región rica en patrimonio cultural y natural. La identidad catalana se siente profundamente en su cultura, su lengua y su arquitectura, lo que le da un encanto auténtico y particular. En Ceret, el Museo del Arte Moderno le permitirá admirar obras de grandes artistas como Picasso, Braque, Soutine y Chagall. Para los más curiosos, el Museo de la Música es imperdible, con una colección de más de 560 instrumentos de todo el mundo. Y si prefiere los museos históricos, no deje de visitar el Museo del Corcho en Maureas, que explora la historia del corcho en la región. En Lubulú, la Casa del Moró, también es una verdadera fuente de conocimientos sobre la historia de este fascinante territorio. El Valle Espíritu también es celebre por sus fuentes termales en Lubulú, famosas por sus propiedades curativas, perfectas para quienes buscan relajación y bienestar. También, la Casa del Agua y del Mediterráneo le permitirá descubrir el termalismo de manera lúdica y pedagógica. Para los amantes de naturaleza, el territorio le ofrece una multitud de actividades al aire libre. Hay 17 rutas de senderismo señalizadas a lo largo de todo el territorio. Una vía verde que empieza de Art de Sotec hasta la costa mediterránea, además de parques con tirorinas y muchas otras actividades para disfrutar en plena naturaleza. Por supuesto, no puedo hablar del Valle Espíritu sin mencionar Seret, una ciudad profundamente conectada con el arte. Desde principios del siglo XX, Seret ha sido el hogar de grandes artistas como Picasso y Braque, que les encontraron inspiración en la luz y el ambiente de este pueblo. Y no se puede olvidar la famosa Cereza de Seret, la primera en madurar cada año en toda Francia. Finalmente, el Valle Espíritu es una región festiva durante todo el año. Este año, un evento muy especial es el Parque Temático Splendor de China, que se celebra en el Castillo de Obedi, en Seret. Desde el 15 de noviembre hasta el 16 de febrero, podrán disfrutar de desfiles, mercados artesanales chinos, fuegos artificiales y un increíble espectáculo de linteras chinas. Hasta luego en el Valle Espíritu.